Música Vemos el video de evidencia Cuando el se electrocuta a la página De la deep web Fue culpa de Messi Por haberse electrocutado En la reja mía Vamos a reactar este correo Y vamos a apuntar la parte cuando se electrocuta De una vez despidamonos de ahí ¿Si? No está, no está Se fue Es Messi Se esta llevando tu auto Quiero mi auto Jajaja Ronald no seas malagradecido Además de eso tenemos el auto de Parza Junior Nuestro hijo No es cualquier cosa Este es un Mercedes Benz clase GL63 AMG No es cualquier vehículo Ronald No importa un c****** Si es Margarita 69 ¡Quiero mi auto! Ronald por Dios Pero es que tu auto ni siquiera tenía para poner música Ese sí Tampoco tiene Jajaja ¿Cómo que no tiene? Escucha ¿Qué pusiste Ronald? Que bonitos ojos te Pijines ¡Pijate! ¡Pipijate! ¡Pero no hagas la cámara no! ¡Poje! ¡Ey por favor! ¡Esa música no! ¡Un algo mejor por favor! No sé, algo así A ver, ¿qué? ¿Recuerdas esa canción? ¡Oh, sí! ¡Esa canción es hermosa! Recuerda que no te quiero Si lo que te amo de corazón ¡Marcelitos, dirícitos, marcelitos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Auncillo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Roma, mira lo que le hiciste a la pierna de parces! ¡Mira tu pierna puta! ¡Voy a arreglarla! ¡Dale! ¡No lo arregles, por favor! ¡No lo voy a ayudar! ¡No, no ayudes más! ¡Ya levántate! ¡Estás bien! ¡Se ve mal! ¡Denicinueve! ¡Se ve mal mi pierna! ¡Sí! ¡No! ¡Parse! Yo creo que con cinta se arregla ¡Parse! 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 ¡Uno, dos, tres! Bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¡No! ¡Ronald! ¿Tu auto no tiene GPS? ¡Parse! ¡Claro que no tiene eso! ¡Roland, siempre piensa positivo! ¡Esa es la clave! ¡Parse positivo si se acaba de robar mi auto, Pepsi! ¿Dejas hablar a Tati, por favor? ¿Para que me dejas hablar? ¡No! Te voy a buscar una solución para que puedas recuperar tu auto Ya que tú dices que tu auto es la última cosa Pues debería tener GPS, ¿no? ¿En serio? ¿Y cómo? O de pronto con la matrícula Buscamos la matrícula y debe haber fotos de tránsito A través de las cámaras de seguridad que hay en la ciudad Se puede rastrear tu auto Podemos poner la denuncia O incluso podemos Tan solamente con el número de placa Encontrar tu auto Si se ha desplazado a través de las carreteras de la ciudad ¿En serio podemos hacer eso? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos en marcha! ¡Vamos! Sino que te amo el corazón Para que estare ¡Llámano! ¡Llámano al mecánico que me ha ganado! Esquiva todos los obstáculos Mientras la dificultad aumenta fenéticamente Reconecta tantas monedas como puedas Y cada cinco minutos podrás abrir la caja misteriosa Y obtener increíbles premios Rompe todos los récords Para aparecer en la lista de los mejores puntajes Y ser saludado en el próximo video Este es el primer videojuego oficial del parcerico Oye, del payaso de la tip web Disponible ya mismo en Google Play Descárgalo ahora Nos encontramos en la página de la Secretaría de Movilidad Y con solo colocar el número de identificación de Ronald Y la placa del vehículo Vamos a saber dónde está el vehículo Ya que aquí hay fotomultas Comparindos Accidentes de tránsito Ya que ahí colocan todas las fotos Exacto Y si obtenemos alguna de esta información Obtendremos la ubicación aproximada Aquí la ventaja de todo esto Es que hacen reportes sobre fecha, hora y lugar Ya con esta información Sabremos a dónde llegar Y continuar con el rastro de Leonel Betsy Junto al autito de Ronald McDonald Necesitamos tu número de identidad Es muy importante ¿Cuál número de identidad? Pues el tuyo ¿Y de dónde dan eso? Ronald, ¿te acuerdas del día que te convertimos en humano? Que la semana fuimos, te mandamos bautizar en la iglesia Y de paso fuimos a la registraduría Y te colocamos tu nombre de humano Ahí te dieron un número El señor de corbata te lo dio ¿Es raro? Una tarjetita 39 39 Ahora la placa ¿Sale para que el auto? Si De seguro ustedes todo esto lo vieron con música clásica y todo censurado Y es porque tenemos que proteger nuestra integridad Y también nuestra vida privada Aunque casi es más pública que privada Bueno, vamos a colocar aquí el código de seguridad Pues, eso, no, eso es una O Es una O Dos A buscar No se encuentran registros de comparendos para esta consulta Si el comparendo que desea pagar no se encuentra en el estado No tengo comparendos Pero no hay información de tu auto Ni siquiera lo han inmovilizado o algo así No tenemos pistas No ha hecho ninguna infracción, Leonel, Pepsi Y de pronto en publicaciones de emplazamiento Y dele con ese teléfono ¿En dónde? ¿A quién consulta las publicaciones? Me llegó un mensaje de un número que no es de acá, mira ¡No, mames! Es Leonel.pepsi Le escribió a Tatis Mírenle esto ¡Esta es tu auto! ¡Esta es mi auto! ¡Esta es mi auto! Toma esa foto ahí A ver, ¿qué te escribió? Vamos a ver el mensaje Hola, pude conseguirte un número Perdón por irme así Pero me pareciste muy linda ¿Podríamos tener una cita? Pero ni en tus sueños, pepsi Pero ni en tus sueños, pepsi Sí, es ese Sí, parceo Tú y yo Yo no diría eso Jamás No, pero Tenemos que traerlo Tenemos que tener nuevamente aquí el auto Pero no responde ¿Dónde estás, pelón? ¿Dónde estás, pelón? Aquí está Aquí estás Está escribiendo Espera, a ver, ¿qué te dice? Está escribiendo, chicos Pero antes de todo Quiero dedicarte una canción ¡Ay, no! Está súper romántico ¿Qué canción te irá a mandar, Tatis? ¿Quién sabe? ¡No! ¡Mandó una nota! ¡Mandó una nota! A ver, escucha, escucha Silencio, silencio ¡Estás cantando! ¡Estás cantando otra vez otra vez otra vez! ¡Es Maisy cantando! Repítela, repítela Creo que se está enamorando Pregúntale que ¿dónde está? ¡Ay, dile! ¡Ay, sí, qué lindo cantas! Más bien, ¿dónde está? Creo que lo tuyo Es robar autos Y jugar fútbol ¡Vamos, vamos, carajo! ¿Por qué estoy mal jugando fútbol? Gracias, sin embargo Por la canción No digas mamás, Mary Jane Mary Jane Margot Estás para ver ¡Ay, qué orgulloso! Sí, pregúntale que ¿dónde está? Tómate una foto Así como coqueta Eso, voy a mandarle Muy bien ¿Dónde está? ¡Dile, dile! ¡Claro que no, linda! ¿Claro que no? Sí, a ver ¡Una pasión! ¡Una pasión! ¿Dónde está? ¡Nada! Necesitamos que nos diga O dile que acepte una salida en el auto ¡Mermosa! ¡Muy tarde! Vamos a cenar Y tan pronto A censar Vamos a censar Y tan pronto A hacer ¡Uy! Venga, venga, otro ¡Muy bien! ¿Está en Miami o está en Barcelona? No, no escuchaste hijo Estoy en Miami No me fui a Barcelona Tengo una idea Espera ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? 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 Oye amigo Necesitamos el auto de inmediato Si no lo entregas Esto se va a acabar Cristiano Ronaldo Nunca se robaría un auto Muchísimas gracias Creo que ya lo alejamos demasiado No lo compares Se va a enojar Se va a enojar Yo creo que si no hubiera hablado Es que se enoje Me irá a cambiar ¿Estás seguro? ¿Seguro? Sí, sí, sí Sí El bicho es mejor que tú Cristiano no es solo un impostor ¿Qué vamos a hacer? No sé Ya no teníamos ¿Qué vamos a hacer? Creo que lo arruinaste todo el 19 No Déjame enviarle un otro audio Ya sé ¿Qué? No, mira, envió un video ¿Un video? ¿Este es tu audio? Soy el nieto de Pomalio El sobrino de Nuevo Este color Tiene el cigarrillo ¿Esto es real? No, Cristiano Esa puta Está abajo No, mi pelo partido Cristiano No le vamos a responder más Ya sé Tenemos que traerlo Como cuando uno trae Un ratoncito a la trampa Con queso Con queso Pero no hay queso Ya sé Ya sé ¿Cómo podemos traerlo? A mí también Esquiva todos los obstáculos Mientras la dificultad aumenta Fenéticamente Reconecta tantas monedas Como puedas Y cada 5 minutos Podrás abrir la caja misteriosa Y obtener increíbles premios Tombe todos los récords Para aparecer en la lista De los mejores puntajes Y ser saludado En el próximo video Este es El primer videojuego oficial Del parcerico Oye Del payaso De la tibura Disponible Ya mismo En Google Play Descárgalo ahora Muy bien Falta el último retoque Se parece demasiado ¿Qué tal mi idea? La parcería La parcería La parcería La parcería Excelente Messi tiene 8 balones de oro Y esto va a ser que sí o sí Venga hasta acá Vamos a decirle Que hemos secuestrado Uno de sus balones Y utilizaríamos el medio Que él ha utilizado Para comunicarse con nosotros Exacto Vamos a enviarme A su WhatsApp Una foto De que tenemos Su balón de oro Bueno Uno de sus 8 balones Espera Espera Esto parece caca Es que tenemos Que colocarlo en mi mano Y que me toques una foto así Colócalo No Pero por abajo No está No 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 19 Estás listado Yo si no me estás pintando mi mano O sea Agárralas Mira que tu balones de oro también Ok Mira más fácil así Como de ese tanto Ahora sí Tenemos que ir perfeccionando Yo si no me estoy intoxicando Yo también Todo estoy intoxicando Ya Ahora sí Támame la foto Bien 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 Por así Epa ¿Se la matamos? Sí Sí Dile que tenemos su Balón de oro Mejor así Oye pinche Leonel Pepsi Tenemos tu balón de oro Si no vienes acá No lo vamos a quedar amigo ¿Qué te parece un intercambio? El balón de oro Por el carro de Ronald McDonald Tú decides Tú decides Se va de Escúchame eso Escúchame eso ¡Fue efectivo! Escúchame ¡Se funcionó! ¡Se funcionó! ¡Pero rapidísimo! ¡Por Dios regresó! ¡Se funcionó! ¡Se vino! ¡Suscríbete al canal!